Quiero decirles que este día para nosotras y también para los médicos y para todo el personal de salud es importantísimo porque es la posibilidad de hacer una detección temprana del cáncer de mama que tanto azota a la población femenina. Y dicen que también algunas veces a los hombres, muy entre mil puede salir uno, ¿verdad? Vaya, entonces este, a mí me llena de alegría saber que en cada sede tenemos, no es que vamos a tener, ya lo tenemos y el Ministerio de Salud lo va a operar porque ellos son los técnicos buenísimos. Tenemos este, esta tecnología de punta para hacer esa detección, ¿está correcto detección? Detección temprana. Miren, dinero siempre ha habido, sensibilidad humana es la que ha faltado y entonces no dijimos nosotros vamos a ver cómo hacemos para tener estos aparatos. Anaela, ¿cuántas veces se nos cayó el proyecto que le falté esto, que no sé qué, no sé cuánto, pero lo logramos? Gracias a Dios. Por tanto, yo quiero que le demos gracias a Dios primero sobre todas las cosas. Después, gracias al presidente Nayib, porque él nos tiene aquí, ¿verdad? Y fundamentalmente, gracias a todos ustedes y a todas ustedes, porque lo escogimos. Miren, nos dio el olor que ese hombre iba a tener sensibilidad humana y lo elegimos. Así que, las gracias al final es a todo el pueblo salvadoreño porque tuvimos esa luz para elegir un gobernante con sensibilidad humana. Él nos mandata que vayamos tomados de la mano para que empujemos para el mismo rumbo. ¿Cuál es el rumbo? El bien común, el bien para toda la población. No sólo para los que pueden pagar, si eso ya pueden pagar, pero principalmente para los que no podemos pagar. Así que, démosle gracias a Dios y démosle gracias principalmente a ustedes porque lo elegimos. Y digo lo elegimos porque yo voté por él. Entonces, este, y no me arrepiento. Gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad y como dice el doctor, estamos en algunos puestos para que podamos hacer cosas. Cuando uno tiene un puestecito, aunque sea de acuartillo, hay que ocuparlo para hacer cosas buenas. ¿Verdad? Porque he salido de allí, por más que patalee, no puede hacer nada. No que hubiéramos hecho tal cosa, hubiera. ¿Y eso qué es? En el momento que se está, hay que aprovechar para hacer lo mejor que podamos. Incluso uno, un vecino, una vecina, tiene tos y tiene calentón, agámosle un té, aunque sea de hojas de naranjo y llevémosle. Pero hagámoslo cuando lo necesite y cuando podemos. Pero si yo estoy tirada también, ay, yo le hubiera hecho tal cosa. Hubiera, no existe. Hay que hacer. Así que agradezco infinitamente al personal de salud que elabora aquí y en todos los hospitales que hacen posible que encontremos la salud lo más que podamos. Y a algunos se nos terminó el rato, ya se nos terminó, pues esa es la ley de la vida, ¿verdad? Pero uno, mientras no se llegue, dice que mientras el alma esté en el cuerpo, lugar tiene la esperanza. Así que muchísimas gracias al personal de salud. Y quiero agradecerle nuevamente de manera especial a nuestro querido ministro Aladí. Él está a la cabeza de todo el ministerio que ve la salud de este país. Todos sabemos cómo ha tenido que enfrentar esta pandemia todo el pueblo. Uno lo hemos enfrentado con el cuerpo, porque nos ha dado, ¿verdad? Y otro viendo a ver cómo nos ayudan los médicos que están aquí, y el señor director que está ahí atrás, que aquí debieron de haber estado adelante para mirarles la chaquetilla blanca. Y entonces, que todos ellos hacen posible que el señor ministro se desempeñe y dé rienda suelta a ese amor que tiene por este pueblo. Muchísimas gracias, gracias a Dios nuevamente, y a este gobernante que nos invita a seguir adelante y nos da la oportunidad de hacer todo lo que podamos. Un abrazo para todas y para todos. Y a no tener miedo, a meter la chiche para que nos hagan el examen, ¿sí? Sí, esas son las que amamantaron a todos los que estamos aquí. Esos pechos amamantaron a nuestro ministro, al doctor que está allá, al otro doctor, a todos y a todas, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo, que le va a doler un poquito, vamos a enseñarle a las que hace el examen que lo haga con cariño, esa es la cosa, con cariño, ¿verdad? Porque somos seres humanos y necesitamos un poquito de ternura, ¿verdad? Y no hay que tener temor, hay que estar prestos y hay que ir y vernos porque para eso es la tecnología, para que nosotros podamos avanzar con mayor rapidez. Muchísimas gracias.